Cirucuja de residuos, sonidos en primera fila. Estamos en sintonía con la naturaleza, en el territorio nacional, y para hacer de la ciudad un espacio de bienestar. Cirucuja de residuos, sonidos en primera fila. Cirucuja de residuos, sonidos en primera fila. La cultura del reciclaje forma parte del emprendimiento que muchas organizaciones han llevado a la práctica para preservar el medio ambiente y de esta forma asegurar una mejor calidad de vida. Idea Verde, empresa que busca ofrecer productos ecológicos que generen beneficios y conciencia con su proyecto A Un Cuaderno de Ti, es un ejemplo de ello. Román Nosinski De 3 a 6 de la tarde Circuito de Éxito Gracias al éxito obtenido los viernes de música en vivo, Pacífico Restaurant arranca todos los jueves con lo mejor de los 70 y 80. Sí, ahora jueves de Remember y viernes live. A partir de las 7 de la noche y pregunta por tu sorpresa 2x1. Pacífico Restaurant, el mejor sabor con el estilo contemporáneo. Cuarta avenida, entre tercera y cuarta transversal de Altamira. 2658-302 En ARCA gestionamos la nómina del activo de mayor valor en su empresa, el recurso humano. Proporcionamos soluciones en materia de nómina, compromisos laborales y fiscales, garantizando confidencialidad y excelencia. En ARCA Recursos Humanos te atendemos y entendemos. Somos ARCA, su aliado estratégico. Dile lo que eres, ama lo que haces. www.arcaconsultores.com Existe un lugar único y especial con ambiente cómodo y agradable. Amazonia Grill, el mejor lugar para compartir. Donde podrás degustar los mejores cortes de carnes a la brasa y auténtica gastronomía internacional. Ven a disfrutar de la mejor atención. Amazonia Grill, provoca más. Calle Madrid, Las Percedes. Buscas lentes de sol formulados. En Óptica Caronil tenemos la opción perfecta para ti. Shades, cristales de sol formulados disponibles en color gris, marrón y verde. Con los cristales de sol Shades podrás disfrutar del sol sin perder ningún detalle. Solicítalos ya en cualquiera de nuestras tiendas. Óptica Caronil, ven y verás. Si tienes un decodificador DirecTV con suscripción inactiva, dirígete a nuestras oficinas comerciales y activalo. Disfruta al máximo de la mejor programación que DirecTV tiene para ti. DirecTV, verlo es vivirlo. Ven a disfrutar con los tuyos de todos los placeres que te entregamos en cada plato. Y degusta de lo más distinguido de la comida mediterránea que solo nuestros sabores te ofrecen. Acércate a la Forqueta Restaurante, donde te esperan los más deliciosos platos italianos. La Forqueta Restaurante, el placer de compartir. Avenida Páez del Paraíso, Centro Comercial Líder y CCCT. Conecta con tus raíces para preservar la naturaleza. Circuito Éxitos. Caracas, Puerto Ordaz, Maracay, Valera, Maracaibo, Barquisimero, Mérida, El Tide, Táchira, Puerto Latruns, El Tijía, Margarita, Valencia. Hagamos de la ciudad un espacio de bienestar. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Disfruta de un espacio mixto. Una producción nacional. Una producción nacional.